Hola mi gente, vamos con otro día más de esto que es noticias en un minuto, por ahí se pasa un poquito hoy porque tenemos varias cosas, no se olviden, comenten, denle me gusta, hagan que se mueva, cosa que llega a más gente y me motiva a mí a hacerlo mejor. Espero les guste, verá que estoy un poquito más peinado hoy, tres noticias, dos relacionadas, primero arrancamos, renunció Elena Hayton a la Corte Suprema, eso es algo importante, hay que ver qué sucede, dicen que está muy relacionado con la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema que estuvo lleno de polémicas porque el tipo se autovotó y es antiético, por lo menos eso han dicho sus propios compañeros. Por otro lado continuamos con la caída de Facebook, se cayó Facebook y justo hoy en el Senado de los Estados Unidos fue a hablar esta persona que les hablaba ayer que dijo lo siguiente según la nación, Facebook pone sus astronómicas ganancias antes que las personas, como les decía Franz Hagen, además, además Facebook aceptó que hubo un error humano, hubo alguien que apretó el botón ahí, tingui, tingui, como lo aprieto yo, nos vemos. Mañana si todo sale bien o en estos días. Gracias.